Toyokuni Utagawa, de 96 años, es un consumado artista. Sin embargo, recientemente decidió aceptar un nuevo desafío. Utagawa es el estudiante de abogacía de más edad de Japón... ...y ya ha solicitado figurar en el libro Guinness de los Récords. Su esposa tiene 93 años y ya llevan 70 años de casados. El aliento de su compañera de toda la vida fue una de las razones... ...por las que él aceptó este desafío. Ella, por su parte, se siente estimulada por el espíritu joven de su marido. Hace 300 años, uno de sus antepasados fue un famoso artista de Ukiyo-e... ...la tradicional pintura albog japonesa. Utagawa es el último de una larga serie de artistas... ...y el sexto en llevar tal ilustre nombre. Sin embargo, de joven no quiso dedicarse al arte. Su carrera de artista empezó después de jubilarse. Durante los últimos 30 años, ha pintado más de 600 obras. Él dice que cuando pinta, todos los rostros empiezan a parecerse a su mujer. Quiero mucho a mi esposa y hago lo que puedo para que se sienta feliz. Ryuzo Ueda, su vecino y amigo desde hace 30 años, ayuda a los Utagawa en todo lo que puede. Ryuzo Ueda comenta que viéndolos, cree que el secreto de la buena salud... ...es sentir curiosidad por todo y pensar siempre de forma positiva. El señor Utagawa va a clases nocturnas. La universidad está 30 minutos a pie de su casa. Desde que entró en la universidad, ha hecho muchos amigos. Rodeado de estudiantes, que podrían ser sus bisnietos, lo rejuvenece. Los estudiantes dicen que tenerlo de compañero los hace estudiar más. Él dice que quiere aprender lo más posible en la universidad, para poder contribuir más a la sociedad. Cuando se gradúe, dentro de cuatro años, va a cumplir un siglo de vida. Jamás dejar de estudiar, dice, es la mejor manera de mantenerse joven y saludable. Esta es la escuela industrial de Omori, en Tokio. Estos alumnos esperan llegar a ser excelentes técnicos en el futuro. Pero lo que aprenden es útil también fuera de la escuela. Los alumnos han abierto un hospital para juguetes, donde 24 médicos atienden de forma gratuita. El hospital funciona una vez cada dos meses, y cada vez se tratan más de 100 casos. Algunos juguetes están rotos más allá de toda reparación, pero en general, el tratamiento es efectivo en más del 95% de los casos. A menudo, saber qué está mal a simple vista es difícil. Algunas veces, el problema es solo una pila descargada. El doctor empieza preguntándole al dueño del juguete los síntomas para acelerar el diagnóstico. Este pingüino ya no camina más. Tsubasa Sato lo revisa, y descubre que el motor tiene un cable roto. Pensó que iba a ser fácil arreglarlo, pero al ver que todavía el equilibrio no es bueno, decide internarlo en el hospital para un tratamiento más prolongado. Bajo las instrucciones de su profesor, los 24 doctores se reúnen después de las clases para tratar de curar a los juguetes enfermos. El hecho de que estos juguetes son el tesoro de muchos niños y su deseo de ayudar, crea un valioso sentimiento de responsabilidad en los alumnos. Al principio me preocupé porque no sabía si iban a poder hacerlo solos, pero ahora he comprobado que lo hacen bien, y estoy muy contento. Tsubasa necesitó dos días para curar al pingüino, pero el tratamiento tuvo éxito. Es muy lindo ver a un chico feliz. Estoy muy contento de haber podido arreglarlo. El trabajo de los doctores de juguetes nunca termina. Siempre tienen que estar de guardia para atender cualquier emergencia. Los árboles que crecen contra las fuerzas de la naturaleza encierran un significado espiritual. Los cielos y la tierra en las manos. Crear bonsais es el arte de hacer crecer árboles enanos. Un pino de mil años, símbolo de la energía y la fuerza de la vida. El bonsai village, un pueblo al norte de Tokio, es la meca de los árboles en miniatura. Cada mes de mayo, durante tres días, personas de todo Japón llegan a admirar las obras de los maestros de este arte. Y los maestros no tienen reparo en compartir sus secretos. En esta zona, el aire es limpio, la tierra fértil y el agua cristalina. Los bonsais son árboles naturales y no híbridos creados por el hombre. Los más populares son los pinos. Este tiene más de 200 años. La copa de este olmo japonés es enorme. Sin embargo, su tronco es robusto y está firmemente arraigado en la tierra. Cultivar un bonsai exige años de dedicación. Cultivar bonsais como estos exige un gran cuidado. Tomío y Amada, miembro de la cuarta generación de una familia dedicada a este arte, es uno de los maestros de la actualidad. Un bonsai no crece bien a menos que los rayos del sol lleguen a las ramas inferiores, lo mismo que ocurre en la naturaleza. Por eso hay que cortar las ramas más pequeñas y quitar hojas una por una. Las reglas más importantes para cultivar bonsais son ser paciente, no forzar el árbol y amar a la naturaleza. Algunas personas tienen un gusto muy contemporáneo. Fumiko Kato usa una nueva técnica de cultivar bonsais. Por su sistema de raíces, los bonsais necesitan ser regados con frecuencia. La maceta de un bonsai es como el marco de una pintura. Fumiko diseña macetas dignas de sus árboles, buscando crear un microcosmos de la naturaleza. En Tokio hay un museo de bonsais único en el mundo. Se dice que la mejor altura para apreciar un bonsai es tener los ojos un poco por debajo de la mitad de la altura del árbol y mirar ligeramente hacia arriba. Un bonsai simboliza armonía eterna con la naturaleza y transmite calma y reposo al ambiente que lo rodea. ¿Pueden oír el viento, el cantar de los pájaros y el murmullo del arroyo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!